Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Ries. Bueno, hoy vamos a realizar este ejercicio que es estudiar el rango de esa matriz 4x4 dependiendo del parámetro. Bueno, entonces, este ejercicio me lo han dado un compañero que no le salía muy allá, así que voy a hacerlo. Bueno, entonces, yo siempre suelo deciros que en caso de que haya parámetros, a mí me gusta más el método de determinantes para calcular el rango. Entonces, yo este problema lo voy a hacer por determinantes. Es una matriz 4x4, yo voy a poder calcular un determinante 4x4. Aunque cuando empiezan a ser las matrices más grandes, yo empiezo a utilizar más Gauss. Este que es 4x4, siempre digo, ahí está en el límite. A veces hago por determinantes y a veces lo hago por Gauss. Si fuese 5x5, seguramente lo haría por Gauss. Pero bueno, ya son muy grandes, pero bueno, también todo dependería de muchos factores. Por eso es bueno dominar los dos métodos. Dominar el rango por Gauss y dominar el rango por determinantes, porque a veces es mucho más fácil por un método que por otro. Bueno, de todas maneras, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una matriz 4x4. Luego el rango, como máximo, puede ser 4. Y podemos calcular un determinante 4x4. Pues vayamos a calcular ese determinante 4x4 ocurriría. Si ese determinante 4x4 diese distinto de 0, el rango sería 4. Y si 10 es igual a 0, el rango no sería 4. No sé cuánto sería. Sería 3, o sería 2, o sería 1. Si ya lo tendríamos que estudiar, pero 4 no sería. Bien, entonces vamos a calcular el determinante 4x4. Ponemos la anotación, porque yo voy a calcular un determinante 4x4. Esto, paréntesis, matriz, rayita, determinante, ¿verdad? Y el que no recuerde bien cómo se calculan los determinantes 4x4, pues que vaya a repasar, que no eran muy complicados, aunque yo lo voy a explicar. Pero bueno, como supongo que todos estudiáis mucho y lo sabéis, pues no creo que tengáis problemas. Entonces, ¿cómo lo hacíamos los determinantes 4x4? Nosotros decidíamos un número con el que pivotar. En aquel que yo en toda su fila, o en el resto de la columna que diga, o en el resto de las filas, hubiese 0, solo los máximos 0 posibles, porque si yo, si no, los tendría que hacer. Bueno, entonces aquí tenemos, acompañados en este 1, toda la columna de 0, luego puedo tachar esa fila y esa columna. Pero no se tachaba sin más. Acordaros que yo el número de pivote lo paso para afuera multiplicando. Y luego tenía que aplicar la regla de la culebra. Era por más 1, por menos 1, por más 1, por menos 1, por más 1, por menos 1, por tal, tal. Entonces aquí, como empiezo siempre por más 1, tendría que multiplicar por más 1. Y luego por el determinante que ya me queda aquí, que me queda un determinante 3x3, por lo que nosotros ya podemos aplicar la regla de Sarr. Menos 1, 3. Bueno, pues vamos a aplicar Sarrus aquí. Esto es 1 por 1, va a ser 1, así que no me voy a modificar nada. Menos 2, menos 1. Y hacemos, vamos a pintar las diagonales. Por ejemplo, en la morilla, esa diagonal de ahí, que sería igual a 0, por lo que sea, que da 0, más esta otra diagonal de ahí, que sería 1 por 3 y por 2. 3 por 2, 6. Más esta otra diagonal de aquí, que daría menos 1 por 1, por menos 1, que da más 1. Bien, y ahora menos, voy a poner lo otro aquí, sería esta diagonal de aquí, que sería 2 por menos 2, menos 4, por menos 1, más 4. Después sería esta otra de aquí, que tiene un 0, así que va a dar 0. Y esta otra de aquí, que daría A, más A. Bueno, voy a borrar todas esas rayones, para que no me impida mucho el dibujo. Vale, bien. Y esto de aquí también, que ya no lo he utilizado, así que, bueno, y cogemos el valor. Y vayamos ahí. Entonces tenemos, tenemos 6 más 1, 7. Sí, menos 4, menos A, menos 4. Bueno, cambiado de orden, no creo que pase nada. Entonces tenemos, 7 menos 4, 3, menos A. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como siempre, igualamos el determinante a 0. Y me quedaría, menos A es igual a menos 3, por lo que A es igual a 3. Bien, entonces, siempre que hacemos primero, primero estudiamos los distintos. Recordad, si A es distinto de 3, el determinante va a ser distinto de 0. Es decir, tenemos un determinante distinto de 0, de 4 por 4. Luego el rango va a ser, el rango de A, voy a llamar a la matriz A, porque no he puesto nombre, va a ser igual a 4. Bien, y eso ya lo tenemos. ¿Vale? Y ahora decimos que si A es igual a 3, ¿qué hacemos? Pues vamos aquí, donde ya ponemos un 3. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1, 3. Y este otro, decíamos que A vale A3. Bueno, por eso no me gusta a mí ver ahora el método de determinantes, porque ahora tendría que calcular subdeterminantes. El determinante 4 por 4, ya hemos dicho que para A igual a 3, el determinante 4 por 4 vale 0. Entonces no tendría por qué calcularlo, pero sí ahora tendría que calcular subdeterminantes 3 por 3. ¿Qué ocurre? Que el primero me da distinto de 0, no pasa nada, porque, bueno, ya está, bien. Pero imaginaos que el primero me da distinto de 0, que es este de aquí, que me da 0, que diga. Pues me da 0, tengo que buscar otro determinante. Tendría que volver a hacer este determinante 3 por 3. Que me da 0, otro determinante 3 por 3. Que me da 0, otro determinante 3 por 3. Que me da 0, otro determinante 3 por 3. Y la verdad es que eso es un poco jadelillo. Así que por eso a mí me gusta más Gauss, me empieza a gustar más Gauss cuando ya empezamos con 4 por 4. Pero bueno, ahora este, he dicho que lo hago por determinantes, no lo arrepentiré ahora. Aunque, bueno, siempre estoy a tiempo de cambiar. Entonces vamos a calcular ese determinante 3 por 3. Si el determinante 3 por 3 me da distinto de 0, el rango va a ser 3, ¿verdad? Bueno, pues lo voy a resolver y espero que quede distinto de 0 por sarros. Vamos a ir. Entonces sería 1 por 0 y por menos 2 queda 0. Aunque no tiene muy buena pinta. 0 por 1 por 0 queda 0. Más 0 por 1 por 0 queda 0. Menos y la zona negativa. Voy a borrar esto que si no, no veo bien. Y lo otro lo voy a hacer en rango. Vamos al rango. Ahí está. Sería 0 por 0 por 0. 0, este me gusta. Más 1 por 1 por 1. 1 más menos 2 por 1 por 0. Que es 0. Luego da 0 menos 1 que da menos 1. Que es distinto de 0. Luego el rango de A es 3. Sí, recapitulemos. Si A es igual a 3. ¿Verdad? Que lo que estábamos estudiando. El rango de A es 3. Y si A es distinto de 3. El rango de A es 4. Y no tiene más. ¿Lo veis? Sí, lo entendéis. Sí, este es un ejercicio de hipótesis. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo cuáles eran las respuestas. Pero bueno, está totalmente resuelto. Así que no creo que tengáis problemas. Bueno, venga, importante. Recordad cómo se calculan los determinantes 4 por 4. Y ver por qué lo he hecho por determinantes. Bueno, y como siempre, un poco más grande. Más bicharraco. Pero igual que siempre. Venga, nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. 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 Gracias.